¿Qué tal ahí a todos familia? ¿Cómo vamos? Es Capster aquí desde como pueden ver 1341 Bits pero hoy desde el canal de MDA Records aquí en YouTube, ya saben, un saludo para todos fraternal estamos hoy parce celebrando cosas importantes, acaba de salir no hace mucho por la cuenta de Cypher Hill el último Cypher que es de la agrupación G.O.I.S.C.O., ya saben, los aliens del rap y muy contentos, pues ya saben, pueden pasar a chequear, buscar ese canal de Cypher Hill 1341 y buscar la canción Mi Legado pues panitas, estamos aquí hoy para repasar una de las cosas por las que más preguntan parce, ¿cómo puedo subir así, baby? Un recorderis, por favor, un repaso ahí rapidito de cómo es la maroma, qué tengo que tener en cuenta, tal, algunos muchos parce, tengo códigos, ya los apliqué, pero no sé cómo llenar esa tablilla, cómo hacerlo adecuadamente entonces, hoy vamos a tener como ese repasito, no olvide parce, por ahí suscribirse al canal por favor, colóquenle, es tan amable la campanita, actívela porque normalmente no están mostrando desde YouTube a sus suscriptores todo lo que movemos y sobre todo en canales pequeños como este pues nada, parceros, ya saben, estamos aquí en la página de 1341 Bits lo que vamos a subir hoy es un beat de una de las canciones llamada Arsénico también aprovecho para, ahora que lo veo aquí en pantalla, mi nuevo EP ya ha salido, ya saben, desde el 3 de mayo pasado está a nivel mundial en todas las plataformas pero si quieres llevar el CD, parce, te metes acá a la página de 1341 Bits y con mucho gusto, parce, te lo hago llegar hasta la puerta de tu casa ahí está el videito, pueden chequear, el video debut del trabajo es el planeta de los simios y vienen más, y vienen más para que ya saben, se los oyen y sigan activados, parce mis panas, bueno, a lo que vinimos desde 1341 Bits vamos a subir una pista pero entonces ya no quiero que esté solamente en mi website ahora quiero que esté ni en la canción grabada como tal sino que quiero que esté también dentro del sistema de la cuestión de las tiendas entonces, hoy vamos a subir a través de CD Baby esa instrumental de Arsénico recuerden, parce, que tienen que tener lista la instrumental a 44100 Hz renderizada a 44100 Hz porque esto me lo preguntan mucho porque rechazan, porque rechazan y es por eso parce, y exportado a 16 bits de profundidad estéreo no se extralimite, no llegue a 48000, no llegue a 24 bits por favor, ni suba más porque es lo que se requiere nada más, 44100 Hz a 16 bits para que la cosa fluya bien en el internet y se pueda reproducir desde cualquier dispositivo y a la menor velocidad posible de banda ancha, Wi-Fi o lo que lo quiera mover parceros, bueno, entonces aquí estamos ya saben, pueden chequear cuando quieran acá la paginita, esta es acá es donde alojamos todos los bits y hoy vamos a dejar de escuchar Arsénico solamente desde 1341 bits y lo vamos a poner a que lo escuchen a nivel mundial ok, y para efectos de velocidad del tutorial, parceros pues nada, este es un título que yo ya tenía obviamente pago acá en CD Baby pero que todavía no le he dicho que es y que todavía no he lanzado así que nada más lo dejé pago y lo dejé así vacío para hacer este tipo de ejemplos por ejemplo y que usted pueda entender qué es lo que pasa esta es la interfaz de CD Baby y lo primero que le va a preguntar es el idioma acá está el idioma usted sabe dan, escoge su idioma bien chévere pin el mío, español mi nombre artístico el título del sencillo es Arsénico y tiene tilde en la E y tiene una K me lo va a marcar así con error Google porque obviamente está mal escrito pero así es como se escribe para mí ok la fecha de lanzamiento muy importante ya saben programar esto parceros hay gente que no la cree pero esto es mejor programarlo entre 8 y 10 semanas panas y entre más mejor porque es que las cosas no son de dejarlas a más tiempo y más tiempo y hay muerto no, más tiempo para uno tener, para gestionar para moverse de eso se trata las 10 semanas estamos en abril 16 aquí podemos ponerlo en perdón tiene una fecha antigua perdón vamos a julio vamos a lanzarlo por digamos que lo vamos a lanzar el 17 de septiembre de 2021 ok Arsénico 17 de septiembre del 2021 listo suficiente tiempo como para hacer todo lo que tenga que hacer y promover la canción la instrumental lo que tenga en este caso esta instrumental llamada Arsénico es de la canción Arsénico obviamente ya pertenece a algo que fue lanzado previamente pero que todavía no ha sido estrenado oficialmente que esa es una gran diferencia ok sello discográfico aquí normalmente si ustedes no colocan nada automáticamente esto después se coloca su nombre artístico el que haya puesto aquí en el nombre de artista es exactamente el mismo yo puedo quitar eso puedo dejarlo yo tengo obviamente como proveer mi sello pero ya sabe que usted no tiene necesidad de colocar ahí nada mira y dice si dejas este campo en blanco pondremos el nombre del artista derechos de autor yo lo dejo acá así tal cual vamos a hacer el ejemplo lo más rápido posible aquí tenemos el código de barras el que me han asignado para esta canción ok una vez uno paga aquí en CD Baby le dan un código de barras y tiene acceso a códigos ISRC para las canciones hago un pequeño paréntesis el UPC o el código de barras es este cierto el digital le va a servir para identificar la obra completa en este caso no es un álbum pero es una instrumental y como es todo lo que hay pues se considera un álbum este es el código UPC de mi instrumental hago una pausa les explico aquí vamos a abrir la carpeta donde tengo la instrumental esta es la instrumental cierto yo tengo les recomiendo que usen un tag editor yo uso el audio shell y desde el tag editor vayan parce y se pongan en esta misión por aquí hay una parte creo que es en more additional creo que es por aquí additional mirelo acá está códigos ISRC número de catálogo para los record labels y la initial key si están 2 re mi fa sol la si do ahí lo va a colocar si están 2 ya sabe que es C y etc pueden llenar estas tablillas esto es muy importante parce mira compra el CD la página donde puede comprar el CD claro que sí vamos a colocarla ahí como no sí o no www.1341bits.com ahí quedó ya listo tan aquí pueden colocar y llenar todo lo que requieran las letras de la canción si es una canción aquí en general que es donde abre normalmente pueden incluir hasta incluso la foto para ponerle y dejarla bien taggeadita una URL adicional o sea se trata de taggear bien de marcar bien el material antes de subirlo la gente normalmente no hace estas cosas le vamos a poner la otra página cerramos con un backslash compositor le voy a colocar aquí capster artista original capster copyright mda inc en sismo inc muy bien a título arsénico artista capster álbum esto es 0% año 2021 género rap aunque pues si usted me está viendo y no tiene que ser rapero obviamente parque acá están todos los otros géneros para que no vaya a decir ah pero este man no no ahí está ahí está comentarios aquí lo que ustedes quieran yo realmente parque les dejo ahí alright reserve 2021 y listo no le quiero dejar nada más instrumental para uso libre no para licencia de uso no exclusivo listo ahí está ahí lo dejo yo el número del track le vamos a poner hipotéticamente 001 disco 01 listo un rating de 5 estrellas démosle un mood el mío es acá no está parque puto contra el sistema no no existe pero bueno existe groovy angry lo que sea yo creo que el mío es angry el de esta instrumental el estilo es bien furioso bien arsénico bpm 95 bpm listo y eso es parte de una compilación como pueden ver aquí en el audio shell tag editor se pueden hacer muchas cosas parque parque ya saben pueden pasar a las letras aquí pueden colocar el nombre el álbum aris el el nombre del artista pues el dueño del álbum parque conductor ustedes pueden llenar toda esta tablilla parque completa y bueno toda la cosa ustedes pueden llenarla te recomiendo mucho bajarse una cosa de estas que permita hacer esto por dentro ahora que pasa que la canción va a quedar con ahí pueden chequear ahí se puede ver muy bien si señores y listo tenemos nuestra instrumental lista esta es la imagen si esto se puede borrar esto ya pero dejémosla ahí bueno listo la situación es la siguiente ya tenemos taggeada la la vuelta ya saben que aquí pueden colocar en esa tablilla pueden colocar el código isrc en donde fue en adicional que lo vimos y acá el código isrc el upc no pero el isrc si ok ese también está más adelantico se los ponemos entonces venimos le damos guardar y continuar ya saben que pusimos todos estos datos aquí vamos a poner md records guardar y continuar y listo pasó canción 1 y la única que hay arsénico quien fue el artista de esta canción capser ok detalles de la canción advertencia para padres esta canción contiene lenguaje explícito le coloco no porque no estamos subiendo la canción estamos subiendo la instrumental ok idioma de la letra cheque aquí sin letra instrumental 1 ok ojo pues esta versión de la música fue grabada en vivo no dejémoslo así como está tipo de composición original así lo pones tal cual lista de compositores acá están todos los toda la lista de mis compositores obviamente aquí el único que tengo que escoger es adivinen a quién tengo que buscarme acá estoy ya está pum Gustavo Cadavid música letra ahí participo yo en las dos cosas coloco en esta en esta instrumental también la letra porque tengo una canción que es existente y que hay letra dentro de ese beat por eso por eso coloco la letra para que también cuando se escuche esto se respete esa parte ok para que lo sepan si yo no si la canción no existiera solo fuera la pista nada más hay que colocar en música porque no hay letra que registrar no hay nada que patentar con la composición del artista que hizo la letra tiene Gustavo Cadavid una editora para arsénico yo le coloco sí y le voy a colocar mda inc acá ya estaba ok bien y guardar y continuar ustedes no colocan le dicen que no si ustedes no tienen nada de editora dígale que no para que esa plática le llegue a usted a mi me llega pero a través de mi otro servicio que es mda y gink que es la editora entonces por favor elige dos géneros y subgéneros y un estado de ánimo que escriba tu música yo coloque los más aptos para lo mío y para mi tipo de material este si lo va a cambiar porque este instrumental no es esto lo voy a dejar acá como tipo instrumental no es de la categoría lo-fi el resto está bien la localización el país si te pareces algún artista famoso o la obra que estás subiendo tiene una relación como algún estilo de algún artista famoso sería bueno enlistarlo acá solo por cuestión de algoritmos yo voy a dejarlo así ustedes escogen lo que quieran y el ISRC lo que hablábamos si necesito que me asignen un código ISRC le da guardar y continuar aquí le preguntan las opciones de distribución yo escojo siempre servicios de descargas más streaming si ustedes quieren ir a más partes dicen que hay que hundirle aquí todo incluso los que no sean de pago pero yo no lo hago porque yo realmente quiero recaudar dinero de las reproducciones de las canciones por eso lo dejo en servicios de descargas más streaming incluye todos los colaboradores de descargas además de los servicios de streaming tales como Spotify Apple Music Pandora YouTube Music Deezer y otros entonces ahí está parceros ya saben le da guardar y continuar y dice IDs de artistas en los socios algunos de nuestros socios nos permiten enviarles un identificador exclusivo el cual facilita agrupar tus títulos en tu página de artistas voy a parar ahí simplemente vienen yo tengo obviamente ya mi cuenta lista verificada de Apple Music aquí le das en esta opcioncita si estás como dudoso en donde me estará mostrando que existe ese artista ya creado si de pronto alguien lo subió a otra distribuidora se pudo haber creado este es el mío absolutamente que es esto por Dios quitemos todas estas parafernalias esta es mi cuenta absolutamente creada a conciencia por mí esta es la de Spotify ahí está correcto estamos en la sintonía así me aseguro de que la música al ver esto de que si fue o sea si estoy de acuerdo con lo que me está mostrando en estos dos links pues entonces si o si me van a nombrar cuando salga la instrumental en los listados que yo pertenezca a Apple Music y a Spotify así de fácil le doy guardar y continuar aquí todos los territorios y países guardar y continuar esto es muy fácil realmente esto es muy fácil es de sacarle un ratico me estoy demorando más es porque estoy explicando aquí todos estos botones están abajo hay que dejarlos hacia arriba así que se ve así como está acá ya sabe aquí todo está bien guardar y continuar así hay que aceptar aquí todo obviamente me faltó porque aquí abres y te muestra entonces Arsenic me está diciendo que es un tipo de composición original según lo que yo le dije entonces me está haciendo sincronización me está haciendo también Content ID y me está haciendo Facebook Fingerprinting así se llama y aquí guardar y continuar acá le dice que sí que todo bien ellos le van a decir que puede tardar hasta 30 días para que la entrega estoy de acuerdo todo bien no pasa nada la carátula venimos acá escogemos la carátula listo ahí está digamos que fuera esa aunque no es obviamente que no es ya lo saben le voy a guardar y continuar ok y llegamos a subir el audio ojo a esto cargar archivos de alta calidad tanto en los formatos WAV como FLAC los archivos deberán ser estéreo 44100 kHz velocidad de muestra y 16 bits de profundidad estéreo ahí no lo dice pero eso es de eso puedes cargar archivos mp3 que cumplan con los requisitos pero no es recomendable así que en la trampa porque hay gente que dice parce solo tengo el mp3 o sea que me lo pierdo pues parce hoy en día usted puede ir y buscar en cualquier programa la manera de renderizar o de reexportar el material ya en los hertz que uno necesita que en este caso nos están diciendo 44100 kHz y 16 bits de muestra estéreo muchos reciben su material desde los estudios que viene muy preparado 48000 y a 96000 y hasta palpú pero no sirve se necesita que fluya la transmisión de todos estos bits y de toda la música así que la mejor es 44100 kHz 16 bits de muestra de profundidad estéreo ojo a esto arsénico bueno vamos a subir acá la vueltica yo ya tengo listo el bit es este este ya está listito este es el bit que estaría mal porque este está creo que a 32 bits 96000 algo así bueno yo voy a subir el que es y les voy a explicar porque hay personas que no saben cómo hacer esa maroma dejémoslo subiendo aquí y vamos a abrir aquí ustedes pueden abrir el que quieran yo podría abrir acá el Cubase podría abrir este el Sony Vegas hasta el Premiere del After Effects no el After Effects no ah el After Effects sí incluido también porque también tiene para exportar audio lo que sea yo voy a abrir este que es el Soundforge tirar es la canción si se fijan estas que es la que digo yo que es la que está que no nos sirve la mala dice aquí muy clarito acá abajito 96000 Hz 32 bits estéreo y yo necesito que diga 44100 Hz de sample rate y 16 bits de profundidad estéreo ok pues hay que cambiarlo que es lo que pasa cuando uno cambia eso queda sonando exactamente igual eso no no hay problema ahí no radica el asunto parceros para que me entiendan la situación es de que es a nivel de data necesitamos reducir peso y que se vaya más delgadito por así decirlo porque el hueco por donde pasa es solo para algo de 44116 bits estéreo y esto está 96000 está muy arriba lo que usted viene y hace es desde archivo yo le doy guardar como usted le va a renderizar etcétera usted también le puede dar acá render y todo yo le voy a guardar como que es como cambio fácil acá esto y asegúrese de que en la plantilla o template diga 44100 Hz 16 bits de profundidad estéreo listo aquí le voy a colocar arsénico bit en mayúscula para diferenciar de este archivo y ahí ya está todo listico lo voy a dejar en el escritorio le doy guardar de 96000 nos pasó a 44100 Hz 16 bits estéreo como pueden ver es el mismo bit la misma vaina exactamente ahora que vamos a hacer vamos a coger cerramos aquí vamos a probar mientras se carga Jancee Baby la canción que yo creo que ya cargó cerramos aquí abrimos el programa aquí está arsénico bit le doy a abrir y dice 44100 Hz 16 bits de profundidad estéreo boom quedó bien cerramos aquí nos vamos para CD Baby continuamos con lo de nosotros se ha producido un error bueno vamos a ver qué fue lo que pasó arsénico bit démosle aquí esperemos a que suba como estuve jodiendo con el programa y toda la cosa de pronto la jodí pero bueno esperamos a que suba que eso no se demora nada gracias a Dios suben muy rápido también por eso también piden que sea 44100 Hz y 16 bits porque es más fácil de cargar en cualquier parte también en las websites no solamente aquí en CD Baby también acá cuando uno viene a subir estas cosas de los bits aquí en la página por ejemplo aquí también es muy bueno traerlos a 16 bits de profundidad estéreo y a 44100 kHz ustedes pueden subirlo a más calidad en muchas partes claro que sí parsey que es la situación acá vamos es por el streaming la gente normalmente tienes un celular para reproducir la música que usted tiene y los que están en casa con la computadora pues no todos tienen un estudio de grabación que es la mayoría y no tienen tampoco idea de que son monitores de frecuencia plana ni nada de eso entonces por la cuestión es el streaming tiene una frecuencia que es más cómoda listo la canción se ha cargado ah pero ahí no dice arsénico ahí dice arsana no parce lo que pasa es que arsénico lleva tilde y las tildes se leen así por el sistema los algoritmos demás que no la cogen parte pero no se preocupe usted ponga sus tildes que así le salga así el nombre si va a salir bien guardar y continuar listo aquí ya pasamos a la tablilla del resumen si no estoy mal y así es estamos en la tablilla del resumen del proyecto aquí ya no queda sino enviar a distribución en el botón naranja y ya está todo con chulitos verdes como pueden ver quedó todo listico parce y está las fechas y está todo absolutamente todo está muy bien lo único que nos marca anaranjado es el botón de enviar a distribución ya lo haré cuando cambie esta carátula porque obviamente esta no es la carátula esto era para fines nada más acá del tutorial yo ya puedo venir a cambiar esa carátula después si quiero venir a cambiar cosas ya saben desde canciones y audio distribución licencias acá están las cosas que usted puede cambiar vengo acá a la primera donde va a estar el nombre suyo acá en mi nombre en mi caso para explicarles lo siguiente si no fuera un beat si fuera una canción es muy fácil usted ah con quien tiene la canción no Capser se sacó un tema ahí con con Digi Premiere si ok breve y se sacó también dentro del tema también está que se yo Wutan Clan porque no soñar no cuesta nada muchachos entonces Wutan Clan ahí está ah pero este man parce es artista principal pero coloquemoslo como remixer si porque es DJ ah pero es que él fue productor entonces lo pone como productor ah que Wutan Clan es un artista destacado principal listo parce pero que también los quiero poner como artista principal porque así negocié con ellos lo puedo hacer desde acá si ven se pueden hacer muchas cosas ya ustedes escogen por favor chequee muy bien este tutorial una y otra vez espero que le haya servido que de verdad parce haya tenido un rato bien bacano hoy aquí aprendiendo si quiere ir al final del resumen si no se ha dado cuenta a medida que llenamos estas pantallas y pantallas con botón verde vamos avanzando en esta lista en este pequeño funnel esto también es un funnel ¿de qué? de inscripción entonces le doy resumen del proyecto y llego exactamente a donde estaba obviamente me está pidiendo aquí que recuerde los datos a usted no le voy a pedir eso tranquilo relax es que lleva mucho rato con la sesión abierta si baby por seguridad hace eso y listo parce como puede ver llego otra vez a donde estaba pues no es nada más parceros ya saben suscribirse al canal panas para que sigamos teniendo más y más contenido competente para que usted entienda cómo se sube a una distribuidora para que usted entienda qué está pasando con la distribución digital hoy en el hoy por hoy parceros porque esto cambió ya no más el sistema tradicional y no olvide muy importante vaya a tablero y asegúrese cerciorese de que tiene ya el chulito verde si lo ve acá este chulito verde parceros porque es un verificado que está poniendo por seguridad CD Baby parceros ya saben no es más espero que nos veamos en un próximo tutorial las re mejores se les quiere mucho practiquen bastante y suscríbase al canal la campanita actívela por favor que usted ya sabe que youtube parce con los canales pequeños es horrible entonces por favor hagámonos pasito querámonos harto y aprendamos bastante tome acción piá